En la base, acá, ahí aparece la influenza. En las últimas semanas se han detectado 25 casos de influenza en el país y se prevé un incremento, por lo que el ministro de salud dijo que ya las vacunas están disponibles y llama a la población a retomar las mascarillas, sobre todo en pacientes vulnerables. Que ahora se adelantó, y por eso la alerta en las Américas, que ya en las 35 y 36 semanas comenzó a aparecer la influenza. Entonces, de ahí es el adelanto, y no es solamente aquí, en todos los países ya están adelantando la vacunación. La influenza es una enfermedad altamente infecciosa que presenta un problema de salud pública mundial por las complicaciones de mortalidad que genera. Mientras, continúa el registro de casos de dengue. El total de casos que tenemos para la semana 37 es de 8,772 casos, con un total de 9 fallecidos y una letalidad de un 0.09. Seguir informando que pueden tener confianza en todos los hospitales. Ahí el Marcelino Vélez acaba de abrir la unidad, ya va rumbo a unas 40 camas, que están disponibles también. Tienen excelentes pediatras que tienen los mismos protocolos que ellos. Es confianza lo que nosotros queremos que la población tenga. La directora del pediátrico, Hugo Mendoza, uno de los centros que más casos de dengue está recibiendo, precisó que solo el 55% de los pedriles que son asistidos en este hospital han sido confirmados como dengue. El ministro de Salud Pública insiste en que los casos de dengue siguen focalizados en las zonas urbanas, por lo que llaman a los ciudadanos a estar muy atentos a los síntomas del virus para evitar complicaciones. Martina Espinal, Noticentro.